Fuguetes Radioactivos presentan los muñequitos de acción guardianes del rock alternativo. Manipulando mazas, atacando a la prensa, G.I. Grouch está ahí. Dancelando giras, vendiendo conciertos, G.I. Grouch está ahí. G.I. Grouch, lo quiero hacer hoy con G.I. Grouch, quieres sufrir. G.I. Grouch, vuela su amplificador, rompe su guitarra, desbarata su batería, canta baladas. El placer de destruir lo hará sonreír. Entrevístalo y conoce sus respuestas. G.I. Grouch, ¿cómo defines tu música? No me gusta encasillarme en géneros. Yo pienso que la no definición me define. ¿Cuál color es tu favorito? No. En mi mente solo existen dos polos, la iluminación y la oscuridad, por lo que todo lo veo en blanco y negro. ¿En qué piensas cuando tocas? En que me hacen falta baterías. Soy un juguetito. G.I. Grouch, contra los medios vendidos, tratando de sobrevivir. G.I. Grouch, tu estilo de vida le enseñó a gastar. Y ahora muchas cuentas tendrás que pagar. G.I. Grouch, yo quiero ser hoy con. G.I. Grouch, son juguetes reales, activos, ofensivos y inhumanos. La jeringa y la escopeta se venden por separado.